Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una de mala para Frenkie de Jong y el Barcelona. El FC Barcelona está abierto a negociar la venta de Frenkie de Jong, jugador que va a perder muchísimo protagonismo esta temporada bajo las órdenes de Xavi Hernández, dado que Gabi, Pedri y Busquets serán los titulares para el técnico catalán. El futbolista neerlandés cada año que pasa cobra mucho más dinero y esto es un grandísimo problema para las arcas del equipo culé, motivo por el que desean desprenderse de sus servicios. Llevamos varias semanas leyendo de que el futuro estaría en el Manchester United, pero el jugador no termina de decidirse debido a que la ciudad no le gusta y tampoco le seduce el proyecto deportivo que tienen actualmente los diablos rojos. Esto está haciendo que la operación se encalle y no se termine de desbloquear. Desde el diario Sport indican que el jugador ha perdido otro de los clubes que se había interesado en él, el Bayern Múnich. Los bávaros consideran que es un jugador top que encajaría perfectamente en su plantilla, pero su elevado coste se escapa a las posibilidades del club y por ello han decidido descartar su posible llegada. Por tanto, el Bayern descartado en esa puja de varios grandes de Europa por el centrocampista holandés del Barça. Vamos ahora a hablar de la Superliga y es que vuelve a estar en el ojo del huracán, en este caso en Estados Unidos. Desde la vista oral de este mes de julio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, será en 2023 cuando se debe resolver jurídicamente si la UEFA tiene o no un monopolio. Factor clave que ven los creadores de la Superliga como decisión que puede marcar el futuro del proyecto en el que trabajan estos días. Así, tal y como relata el diario Marca, en Estados Unidos coinciden en pretemporada Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín. Se enfrentarán entre ellos además y sus presidentes. Tienen previstas reuniones para ir avanzando en este proyecto que sigue viendo como viable e inevitable para cambiar el fútbol. Amenazando como todo por la inminente recesión económica que llega. Por tanto, la Superliga que sigue viva. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes y vamos a ver qué jugador del Barcelona podría salir rumbo a la Premier League en este mismo mercado de fichajes. El FC Barcelona está trabajando por la incorporación de nuevos jugadores y tiene en la mira los nombres de Jocundé y César Aspiricueta. Sin embargo, también es importante para la dirección deportiva llevar a cabo la operación salida, ya que permitiría aligerar masa salarial y hacer hueco para que los nuevos fichajes sean inscritos en la campaña 2022-23. Uno de los futbolistas que ha estado en la rampa de salida es Neto Murara. El guardameta ha descartado múltiples ofertas porque desea cumplir la totalidad desde su contrato, a pesar de que su estadía en la disciplina culé frene el crecimiento de Iñaki Peña y Arnau Teras. Sin embargo, el club estaría dispuesto a darle la carta de libertad si es necesario con tal de ahorrarse los 5 millones de euros en su ficha. El brasileño rechazó la propuesta del Celta porque ve con mejores ojos recalar en el Napoli, aunque una nueva información ha desvelado el interés de un equipo de la Premier. Según apunta el diario Sport, sería el Fulham quien estaría atento a la situación del jugador y, de hecho, estaría negociando directamente con sus agentes para intentar alcanzar un acuerdo en estos próximos días. Xavi Hernández decidió no convocar al futbolista a la gira de los Estados Unidos para que pudiese trabajar libremente en su futuro. El objetivo sería que Neto partiera rumbo a otra dirección antes de que el primer equipo regrese a Cataluña, por lo que sus representantes se reunieron en Miami con Mateo Alemany para dar luz verde a las operaciones en marcha. Los ingleses quieren cerrar el trato pronto porque le ven como una prioridad bajo los tres palos.